Excelentes noticias el día de hoy en este vídeo, pues resulta que ya vienen los 13.000 bancos del bienestar de López Obrador, ¿para qué? Esto es para poderle llevar a la gente todo el dinero de los programas sociales que tiene planeado el presidente de México, llevar a las zonas más olvidadas, más marginadas, para que reciban su dinero directamente y no con intermediarios. Ya no habrá corrupción, ya no habrá robos, ya no se permitirá nada de este tipo de delitos, ¿por qué? Porque si hay dinero del gobierno, va directo para ti. ¿Quieres saber cuál es la noticia y cómo va el avance? Quédate aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, como siempre, trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y es así como ya vienen los 13.000 bancos del bienestar que López Obrador un día prometió. Esos bancos que van a ir a las zonas marginadas, a las zonas donde la gente más lo necesita, ¿pero para qué? Para que el dinero de los programas sociales sean destinados totalmente a ellos y obviamente ya no haya corrupción, que ya no haya intermediarios, que es lo más importante, ya no haya personas que, claro, les dan el dinero, pero pues el dinero nunca llega en manos de quien las necesita. Aquí te voy a platicar cuáles han sido las últimas noticias respecto a esto. Vamos a ir a continuación a esta nota de información que te tengo preparada. Nos dicen que ya vienen los 13.000 bancos del bienestar de la Cuarta Transformación, el Banco de los Mexicanos. Esto lo dijo López Obrador, dice, es muy importante lo del Banco del Bienestar, porque se evita que haya corrupción, se evita que haya asaltos, robos, y el plan que se tiene es tener 13.000 sucursales del Banco del Bienestar ubicadas en comunidades estratégicas. Ojo, aquí hay que poner extrema atención, ¿por qué? Porque estos bancos no van a ir a las ciudades o a lugares donde, lugares grandes, ¿por qué? Porque al mismo tiempo sería muy difícil para las personas transportarse a estos lugares. Van a estar en zonas estratégicas en comunidades para que la gente tenga la facilidad de ir y cobrar el dinero del programa social. Nos dice Arturo Herrera Gutiérrez, que ha expresado que el Banco del Bienestar no se trata de una institución financiera más, sino de una institución que atenderá a los mexicanos en condiciones vulnerables y que podrá llegar a los rincones más apartados del país, que era lo que les decía. Si de por sí, por ejemplo, la educación también es un caos en estos temas, ¿por qué? Porque los jóvenes, los pequeños, no pueden ir a sus escuelas porque es tan complicado moverse, transportarse de un lugar a otro. Ahora imagínense por qué estas zonas son las más marginadas, porque no hay esta comunicación entre carreteras, no hay ni siquiera pavimento para que la gente pueda caminar. Es momento de poner atención en estas comunidades. El director general, Rabindrata Salazar, ha mencionado que la creación del banco obedece a la institución del presidente López Obrador de determinar con los manejos de efectivo en la entrega de recursos de programas sociales para lograr así acabar con la opacidad y corrupción en la distribución. Vean los siguientes datos. Dice que anteriormente se repartía 76% de los recursos de programas sociales en efectivo, mientras que en la actualidad esto se ha reducido al 50% en efectivo y el otro 50% de manera electrónica. empezar a buscar otras estrategias, otras maneras de hacer llegar este dinero, esta aportación a las personas sin necesidad de que sean efectivo, porque era muy fácil que en cuanto salían de la institución, les daban el dinero, luego luego llegaban las personas que también necesitaban, las personas malandros y quitarles el dinero a las personas, sobre todo a los ancianos o a pequeños. Nos dice, en estos pocos meses, el 50% de los beneficios que se distribuyen se dan por medio de una tarjeta con un chip de manera segura. Esto evita graves problemas que teníamos, uno, el de la corrupción, y otro, el tema de la inseguridad, señaló el director general. Nos dice que el Banco del Bienestar fungirá como el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal. ¿No les parece increíble esta idea? A mí me parece magnífico. No solo por esta parte de hacer llegar el dinero a las personas que lo necesitan. Por sí está bien que López Obrador esté pensando en las personas más olvidadas de nuestro país, en las personas que están en las zonas, literal, que los tenían apartados, discriminados, en cierto punto, de los mexicanos. Ahora imagínense que un presidente se está enfocando en ellos, se está enfocando en sus necesidades, en que de verdad les llegue lo que necesitan de manera directa y no indirecta por medio de otras personas, sino que de verdad les llegue. Eso es lo más importante. Una idea que no entiendo cómo no la habían aplicado antes, obviamente no les convenía, obviamente sabían, ahí está Rosario Robles, ahí está un Peña Nieto, que ese dinero se lo quedaban ellos y jamás llegaba a las personas. Y no solamente esto es lo increíble, tenemos que López Obrador dijo que era muy importante lo de este banco porque se evita que haya este tipo de corrupción, se evita que haya robos, entre otras cosas. Dice que respecto a la Secretaría de Bienestar, María Luisa Álvarez detalló que cerca de 8.038.469 adultos mayores ya reciben su pensión, lo que equivale al 93% de la meta para el 2019, que asciende a 8.592.492 beneficiarios. Estamos hablando de personas de la tercera edad que están recibiendo un apoyo del gobierno federal y lo están recibiendo directamente ahora con el Banco de Bienestar, será aún más directo. Tenemos que este mismo capacita en finanzas a comunidades marginadas. Esto es el punto más importante al que quería llegar. No es solamente dar el dinero por dar, no es solamente apoyar a la gente, sino enseñarle, porque la verdad es que en México no hay educación financiera y este programa del Banco del Bienestar enseñar a la gente a cómo manejar su dinero, cómo administrarlo, esto es la mejor idea que se le tuvo que haber ocurrido al presidente. Yo creo que me parece increíble que haya una educación para que pueda haber una salud financiera. En México no tienen idea de la falta que hace este tipo de temas. Y mucha, mucha falta. De verdad es que para mí esto es lo más importante, porque claro, será muy fácil, entre comillas, dar el dinero y ya ustedes sabrán lo que hacen, pero enseñarles qué hacer con ese dinero, enseñarles a lo mejor a ahorrar y crear un negocio, crear otras empresas que generen más empleos para otros mexicanos, eso es magnífico. No tenerlos controlados como empleados ganando lo que puedan ganar, no. Enseñarles a que ellos también pueden ser jefes, a que ellos pueden tener sus negocios, a que ellos pueden tener sus empresas y generar más empleos y ayudar a otras personas. Esto es lo más importante. Tenemos, ahora sí, ya estamos, pues sí, hartos de los bancos que roban, de los bancos que te cobran comisiones altísimas. Por esto mismo, Monreal ya dijo que se acerca el dictamen para reducir comisiones bancarias, que se ha discutido ya en dos semanas. Esto fue el 5 de noviembre de este mismo año. Y dice, si vienen las reducciones a las comisiones bancarias, se van a modificar 32 artículos, solo que dije que iniciaremos el proceso en la primera mitad de noviembre. Esto es también lo mejor. Ya, ahora sí, quitarles a los bancos el poder de aprovecharse de todos sus asociados, de toda la gente que, literal, les roban. ¿Por qué es un robo? A mediados de noviembre vamos a presentar estos cambios y estamos hablando que a finales de noviembre ya vamos a dictaminar para el próximo año. La gente ya debería sentir una mejoría y una menor carga financiera. Magnífico, esperemos los resultados del dictamen, esperemos que realmente sí haya una diferencia este próximo 2020, pero sobre todo que la diferencia beneficie a los ciudadanos, beneficie a los pobladores, porque somos los que estamos siempre más perjudicados. Pues bueno, amigos, esta ha sido toda la información que les tengo por el video de hoy. Si les gustó, denle like y ponganme en los comentarios todo lo que ustedes opinen. Ya saben que me encanta verlos y leerlos. No olviden suscribirse y darle en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Me despido, mi nombre es Carla Luna para El Defensor de la Verdad y recuerden que la verdad nos hará libres. Gracias.